En TikTok se están viralizando, se están viralizando, ah, los TikToks, ah, ya no sé, peleas que encabezabas en la academia, que sí con Marta, ¿qué opinas de estas redes sociales que tienen el poder de regresar esos épicos momentos? Pues mi hijo es el que me tiene al tanto de todo y me dice es maravilloso que 20 años después tú sigas teniendo memes, así que pues me divierto mucho, ¿qué te digo? Oye, te quiero preguntar, la ausencia de la señora Laura León de Lagunilla, mi barrio, se debe a que no le querían pagar bien, tú que eres una experta en teatro, ¿crees que la señora tenía que haber salido por esa circunstancia? Yo ahí no me voy a meter más, ya, en esa obra, en eso, ya no me voy a meter. ¿Pero crees que la señora tendría que haber cobrado mejor, Lolita? El teatro no es volverse millonario, el teatro es amor al arte y si no lo entiende, ¿qué no se dedica al teatro, por favor? ¿Cómo se dijo el tema? No tengo idea de que haya sido el tema, pero tú en teatro no te vuelves millonario, haces arte, es lo que ellos no saben hacer. Gracias, Lolita.